La Interna de Cambiemos La Interna de Cambiemos es una cosa distinta a como uno se imagina una interna habitual en un partido. Cambiemos está conformado por varias coaliciones o algunos partidos que son, por ejemplo, el Partido de la Justicia Social está por un lado. Por otro lado está la coalición de Cambiemos que tiene una serie de partidos formando parte. Está la coalición cívica, está los republicanos unidos. Aparte están los radicales que tienen una interna. Bueno, todo eso produce un poco de confusión. Todo el mundo cree que se está trabajando por la división. Y lo que se está tratando de hacer con una interna es ver de qué manera se puede coincidir en una lista final para el Frente Cambiemos. ¿Y ustedes, López Murphy, cómo va? López Murphy está con su identidad propia dentro del PRO. Perdón. Dentro de Cambiemos. Dentro de Cambiemos. Dentro de Cambiemos. Es decir, está dentro del... ¿Van a llevar candidatos ustedes? Sí, vamos a llevar candidatos en los lugares donde se pueda. Hay muchos lugares que se juegan en esta elección. Hay comunas rurales, hay municipalidades en donde hay que elegir intendente, en donde hay que elegir concejales, viene la elección de los cargos de gobernador y vice, los cargos de... Es decir, hay muchos cargos. Seguramente se va a ir armando algo a medida que vaya pasando el tiempo. Todavía hay mucho tiempo, digamos. Hay mucho tiempo, pero es que se va a acabar. Mucho tiempo, pero el tiempo en política se acorde. Sí, yo creo que... Desgraciadamente nosotros no tenemos boleta única. Lo ideal sería que en todo el país exista un programa electoral que sea parejo para todos. Nosotros en estos casos, algunos partidos más chicos, por el momento, en estos casos se ven disminuidos por los aportes económicos que tienen. Doctor, la pregunta es sobre esta idea, si un vocal de corte o un juez puede ser docente o también si puede realizar otra actividad. Sí, esto tiene una vieja ragambre constitucional, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Pero en verdad no es esa la inquietud que ha movido a publicitar tanto el tema de Rosencrantz, sino el tenor de la declaración. El sistema constitucional en los dos niveles permite o declara incompatible todos los puestos. Tener dos puestos a nivel municipal, provincial y municipal, salvo lo que se refiere a la enseñanza y a la investigación. Ahora, por supuesto que esto genera algunos problemas cuando tienen algún nivel porque un hombre del nivel de Rosencrantz, de la Corte de la Nación, no puede arguir, digamos así, el tema de la cátedra porque en realidad su condición supera la cátedra. La ciencia jurídica nace de los fallos que hace la Corte. Entonces, al ser una fuente de derecho él mismo, me parece que aplicarle la plana de que si puede enseñar o no puede enseñar no es un problema de una catedrita, es un problema de quien interpreta la constitución en la Argentina. Pero a Rosencrantz se le ocurrió meterse en el barro, digamos así, de la política porque saca una frase que se la atribuye a Eva Perón y él no sabe si es Eva Perón y empieza a hacer un juego entre lo que es el derecho y lo que es la justicia. Pero que Rosencrantz haga esto nos pone a todos en alerta porque cuando uno necesita un acceso a justicia lo que necesitamos es que los jueces sean los primeros guardianes de los derechos que surgen de ese acceso a justicia. Pero resulta que el mayor exponente, que es la Corte de la Nación, está diciendo que esto es una cosa ridícula porque los recursos no alcanzan. Los recursos no alcanzarán ya para tener casa propia, pero hay cuestiones ambientales, de salud, de todo, en que sí se puede. Pero la pregunta, le vuelvo a hacer doctor, ya entiendo su marco teórico, yo le pregunto, en la práctica, usted fue presidente de la Corte y habría tenido vocales que eran profesores, no sé quiénes estaban con usted, pero la pregunta, ¿usted cree que pueden ejercer los dos cargos? Yo creo que es difícil que se genera una incompatibilidad horaria que probablemente con los nuevos códigos que están exigiendo una presencia personal del juez esta situación sea grave. Y también no pensemos solo en la justicia, en el cargo de la justicia, pensemos en la universidad. Porque la universidad también necesita, no al profesor que vaya de una clase y salga corriendo, sino que participe en la conducción y de la vida universitaria. De manera que, a mí lo que más me preocupa de esto, en orden a la libertad del juez, es que cuando un juez es profesor, está sometido a dos regímenes disciplinarios. Entonces, ¿qué puede pasar? Que el decanato o el consejo de la facultad sancione a un juez determinado. Entonces, ¿a dónde está la libertad del juez para fallar? Creo que es un tema que hay que verlo muy, muy a fondo, porque termina siendo una incompatibilidad o sometido a una presión, que no debe estar sometido, cuál es que tiene los pies puestos en dos ámbitos. Doctora, bueno, bienvenida. ¿Qué tema vamos a abordar en el día de hoy? Bueno, quería acotar con respecto a lo que implica la vivienda hoy en la Argentina y hoy en Tucumán. Bueno, como constitucionalista que soy, sabemos que el derecho a la vivienda, tenemos el derecho a la propiedad, que también lo nombraba el doctor Dato cuando hablábamos detrás de cámaras, son dos derechos constitucionales inherentes a la persona. Qué importante analizar la accesibilidad a la vivienda hoy en día. Cada vez este derecho está más restringido, lo que nos lleva a hacer una reflexión social sobre los precios de alquileres y mucho más sobre adquisición de viviendas y qué es lo que pasa con las políticas que se aplican al respecto. La ley de alquileres, por ejemplo, una ley muy controvertida que ahora está por reformularse, que aleja tanto a locatarios como a locadores de poder concertar contratos. La falta de créditos hipotecarios. Bueno, estas son situaciones actuales y de hecho que nos alejan del acceso a un derecho tan importante como es la vivienda. Gracias, doctora. Por favor, a ustedes. Gracias, doctor. Gracias por venir. Gracias, doctor Dato. Bien. A usted. Bueno, esto es todo por hoy. Pero, Valencia, ¿con qué cerramos? Así es, Germán. Yo los invito a que se queden. Desde el otro lado ya llega Economía del Bolsillo con la conducción de Mario Colta. Bien. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Gracias. Esto es todo por hoy. Nos encontramos la semana que viene. Gracias. Gracias.